Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Retuiteo por aquí una cosa, no empecemos, no, 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 Eso es bueno. Por favor, yo con que hagan que se pueda romper el láserónico, ¿con alguna granada o algo? No, por Dios, me joder el personaje. Joder, Laura, vale, vale. Estás loca, tío, vas a apuntar, vas a apostar 100.000 monedas, en serio. ¿Quién tiene 100.000 monedas? Laura. Laura, que no, basta. A Laura te lo ha oído. ¿Qué, hay suerte a este beat? No, me queda por main. Es muy jodido ese. ¿El qué? El respawn ese. Que te dejé yo a 28 de vida. Sí, sí, sí. Es ese. Es ese. Ese es muy jodido, a mí me ha salido solo una vez, en casualidad. Con lo que molaba el respawn ese de chalet, que me ibas apuntando y aparecía la cabeza en la medilla en plan plop. Era hostia ese. Están arriba de torre pequeña. Fuera de incrementar. Vale. Blancas. Blancas muerto. Buen call. nevermind. Me, ya decía yo que iba a venir por ahí alguien, tú... Se pierde no y duermo en la calle. Con el frío que hace. Ya, ¿eh? Que tú, Laura, no digas a qué vas a botar Vale, abre el ático, abre el ático No lo digas, no me jodas tú Buena, Nico Perdón, perdón Nada, nada Íbate, coño Qué rápido se resetea el llave, tío Son 15 segundos, creo No, mucho menos, yo creo que son 10 o menos Viene uno, viene uno, David Blancas, muerto, blancas Una ventana doble, otra ventana de niños Ha estado cerrado Dentro o fuera Afuera, afuera Si pierdes la posi David Te reculas y te cierras Tenemos a uno en rappel de niños, David He muerto He hice en ático Mitad de vida ¿En ático o en pasarela? Pasarela Muerto ¿Eso es ático? Me lo has quitado, eh No, ático es esto y pasarela es lo de allí Sale por la ventana, Steven, y lo matas ¿Qué es ático? ¿Lol? De repente lo voy a saltar Ático es la parte que está debajo del escalón Y pasarela es la parte que está encima del escalón Ático o nexo, como lo quieras llamar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, perdón Ven y quita esto, loco Me han tirado tres piñas y las han perdido, eh ¿Se han perdido? Surprise, no valió para nada Me pusieran cuatro por ahí Buenísimo Ahora ya tres Da igual, lo mato yo Aquí otro, buena Ahora ya dos, ahora ya uno Y el otro está ahí arriba Y tenemos sedax Madre mía, pero esta gente, tío Esta peña Está ahí Ay, me matan a mí, tío ¿Cómo es todo? Qué injusto ¿Es igual a mí, bueno, no? No, no, espera Voy a jugar con él A ver, va para Va para el otro edificio O sea, para garaje Me pusea Me pusea a Stevin Ah, que estás ahí Uy Tiene que coger el sedax Si os pegáis a Stevin lo matáis En cuanto mata a Stevin Le salís de refrag Y a todo por saco No cubráis nada Que no sea el sedax Dime cosas nacidas Están todos muertos ahí, tío Ah, me la llevé Enrique, cuidado, no No, te tropeamos Escóndese usted Un minuto La madre que me parió Escóndete, escóndete Pon gust, tío Está low de vida Juan Harry Potter Yo creo que va a ser Yo creo que va a ser lo mejor Yo me voy a reforzar allí Tenemos Fritz, ¿verdad? ¿Principal, no? No lo sé ¿Principal ya tengo como una rata? 20 segundos ¿Panta? ¿Por qué somos tan gilipollas? ¿Por qué tengo que seguir el call de Kigen? Lo que no sé O sea, qué clase de refrag Es el refrañar los 3 segundos De que se haya muerto el otro Oye, porque estaba pidiando el mismo Es que es un normal eso Y me callo Pero es que no sé cuánto tiempo Es verdad, Dani ¿Vas a stab todo el directo? Me han puesto una claim Sí, cuidado, amarillas Yo tengo la A solo aquí No, está otro back Back encima tuyo, Miguel Cuidado Vale, ese back no hay piñas Que es lo que me da miedo No, mientras le metes caña Se tira Va por ti ¡Gilipollas! Hostia, eso es loco Loco Eso sí que es lamentable Digo, lo hago Lo tengo que hacer, tío Lo tengo que matar con la Claymore del colega ¿Tienes alguien más? No, es solo Yo, por favor, tengo uno Verdes, gente Nooo, clip that Tío, no puede ser ¿En príncipe? Nico Hay dos neveras, dos neveras ¿No puedes marcarlas? Dos neveras, chicos Viene por detrás Está muy lejos, está bien En plan Vale, vale, vale Uno en príncipe, chicos Dos en nevera Voy pa' festar ¡No! ¡Qué estés bien! ¡Por qué pasa! Silencio, silencio En príncipe, príncipe Socorrito Y uno en nevera Esta se va ya Voy pa' allá El de nevera lo saco yo No, Jackal tocado Menos 25 Joder, tío Nevera y píncipe Joder ¿Quién está tocadísimo? ¿Has dicho? Jackal ¿Dónde? En príncipe Vale Por aquí en fridge Problemas Vale Ese era el Jackal ¿Me puedes curar, David? Ya no Vale, uno principal y otro fridge Vente pa' acá Pégate a mí Más o menos En plan Vale, cruzate a fridge Estoy en fridge Quédate aquí en fridge Cuidado trampillo Quédate, quédate en fridge Uno está en B Sí, lo debo ¿Te queda desde la puerta de fridge? ¿Pistola? No, no llegó Meta de vida Joder, creí que estaba cerrado ¿Qué ha pasado, tío? Por ahí ¿Qué hemos dicho siete veces? Que venía por... Habéis tardado siete siglos en rotar Pues siete coladas, tío Yo tenía ángulo Yo tenía ángulo en fridge Pero la Ivana me la pegó instant Pero voy a echar un vistacito antes Vale, nadie por master bedroom Tienen electrificado Me vendría bien que alguien fuese a uno Voy, voy, voy Mírame mi drone, Enrique ¿Sigáis el Jägger? Sí Aquí Asoma, se va a la derecha Muerto Vale, bueno Ha roto el drone, ¿eh? Yo he roto el software, ¿eh? Podéis entrar Va, Kali Rompiendo Joder Detrás de cama Me hizo prefire Cojamos Abierto T4, fallado Joder, no veo nada con la paz Hay uno en Nexo Otro en Blancas Bandit muerto Puedo plantar, ¿eh? Es que hay uno en el bridge de juegos Vale Miguel, creo que tu izquierda están abriendo Tengo ya muerto Vale, Nexo Se va a niños, ¿eh? Están niños Vale, a ver, unir ¿no? Te cubro, te cubro Blanc, a Blanc Vale, cortamos O corto a Nexo Ahí atrás, atrás en Main Yo corto a niños Main, Enrique Encuentro a plantes No puedo yo Fuck No puedo Vale, si puedo Buenísima esa hostia Bueno, bueno, bueno ¿Por qué? No, no No, esos son tres y dos sueltos Ah, no tiene nada que ver Yo creo que sí Pues entonces no se habla nada Porque yo me tiraba en Blancas Serán dos equipos distintos Y cada uno con su discos Y seguramente que no se dice en Lanto No son dos solo Q ¿Arriba o abajo? Un trío Arriba Mentira, abajo Porque arriba está siempre bueno Bueno, acá ni cae huelca Ya está bien Mira, voy a perder el run Por tu culpa, Enrique Que sí que están arriba Que no se hace Tendrón Que sí que están arriba Que no se hace Tendrón Que sí Eh, claro Lo de la furgoneta Desde que sé hacerlo bien Es una fantasía, eh Es súper rápido, tío No hay No está electrificado El armarito Madre No veo nada, tío Abriendo Armarito Vale, ahí ahora Arunis Dios ¿Dónde? ¿Dónde? Mierda Moro Ah, pues está el juego bugueado ¿Qué haces ahí? ¿Qué cojones? O sea, en serio ¿Habido? O sea, la Elas ha subido hasta ahí atrás Con la puta chorra Sí, sí, lo que no sé Es como no la has visto Yo le he fallado A un hijo Yo la he visto La he visto que salía Pero yo intuía que no la he exportado Vale, le he sido cámaras, ¿eh? Le he sido cámaras Sí, yo no me he esperado Que hiciese eso Bueno, por lo menos se ha abierto No, Kevin, tiene que ser en diagonal Bueno, claro Vale, sí Me luce arriba de blancas En plan Metallamada Otro nexo Presión nexo Me luce blancas En C4 me luce Os puedo decir Si rotan por blancas O sea, por blancas Es una rotación de niños Lesión Os miro, principal Joder, estoy malísimo Con la Kali Vale, Jager por Por blancas Se va a torre pequeña Se va a blancas Blancas, blancas Me luce muerta Bueno Lesión nexo Súper tocada Silencio, porfa Blancas, creo Blancas y nexo Creo que blancas y nexo Niños Espera, David Corta ahí Que voy a coger armario Estoy con uno de vida Estoy muertísimo Droneo rápido Los dos creo que Yo creo que sí Uno nexo, otro niño No puedo pasar por aquí Por la loonie, tío Joder Ah, rusia, rusia Que se lo que te quiero ¿Cuánto? Buenísima, David No te creo Buenísima, David Buenísima, David Buenísima David sacándose la Joder Mírala ahí, mírala ahí Está sustancia Por eso no te creo Digo, se la ha ido a parda Y el otro dice Venga, plántate Si no plantaba Perdíamos Sí, la vez Justo iba a mirar Para otro lado Y dicho No, no Está cerrado Tienen eléctrico Y una ela en bunker Tienen aroni Lo que implica ¿Qué? ¿Zofía va a ser? Ela en bunker Ela como persona ¿O una ela de dispositivo? Hola Pues la ela El termo ahí Piqueando Torre limpio Muerta la ela Uf, qué mal ¿Dónde está? ¿Están abajo? Sí Tira, David Una Tira una stunt Que ahí me luces Mete una llamada Ico Chico, no me tiré No me tiré Bueno, cerca Cerca En main, creo Vale, dronó a pilar Vale, ahí Métete y rompe Esta maluma Y se puede romper Esa con el otro pepo Ay, joder Me he equivocado Detrás de escalar No, detrás de pilar Tampoco a nadie ¿Dónde está la otra? En escaleras Para ellos Oh, no la veo Ahí han roto Fuseo ¿Dónde coño está esta gente? No, no, puta vida En A Uno injured Lo que buena Ahí es salty Al final Izquierda tombado En fritz Hasta me luci Aguantad Que estoy abriendo Uno en conector Uno en conector Cojones Te queda, te queda Salta Ya, ya, ya Ya sé que está ahí ¡Tío, el pingabús! Ya está ¡Joder! Rotación Ese es pingabuser seguro Pero vamos ¿Qué cosa más exagerada? ¡Qué buena! Rotación, rotación Date la vuelta, Míwell Y ve por la puerta de B y planta Sí, sí Yo estoy cubriendo el pasillo de las rodeas Bueno, mal que me lo has dicho Porque me iba a cruzar ahí Para plantar Cuidado con la rotación Porque tiene que estar en rotación ¡Ay! Me ha matado Me ha matado ¿Dónde? Sí, sí ¿Dónde? ¡Dime dónde! No me ha dado tiempo Perdón Lo siento Pero la has metido mucha, tío Sí Lo siento, tío No, no, no Se la ha fumado el fuego Se la ha fumado el fuego Se la han metido Mira, escucha ¿Ves esa rotura, Esteven? Sí Ah, vale, vale A ver, yo es que tengo Tengo un microondas Que es especial Y hace también Hace como de horno Hace un montón de cosas Entonces yo las hace ahí Con una cosa especial Pero Se da cara el gato Pero como tiene horno El micro Las hace como al microondas Es una cosa un poco rara Una especie de microhorno Por ahí yo creo que ya no viene nadie ¿De dónde hace falta ayuda? Guau, al rato o más Tranquila, tranquila En fin, se había hubo Guistado Cuidado main también Está la hatcha abierta Estamos aquí tres personas, eh Yo estoy con main Yo estoy con escaleras de atrás ¡Oh, Dios! Chicos No, no, no Tranqui, tranqui Que soy invención Abren trampillas Vale, ya baja Vale, me voy Me voy Aquí no No, 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 no Voy para bunker Voy para bunker yo Ahí me han dado un poco de wall ¿Está dentro? Sí Vale, lo tengo encerrado ahí en bunker Tenta salir Viene a por mí Viene a por mí ¿No hay nadie conmigo? ¿No? Sí, sí, sí Van para main Se ha ido para la calle Sí, cuidado Se ha ido, se ha ido Vale ¿Has muerta? Hay un vigil también No, vigil no, una Ivana Muy rara, eh Ivana muerta Eh, bunker otra vez El Slech este el pobre No sabe ni dónde está jugando ¿Sabes a qué estamos jugando, Slech? Tú me dices, vale, Miguel Me puse a... Lo tengo delante Quédate ahí, quédate ahí Ah, vale Y tú lo... Vale, le baiteo para... No le vayáis, no le vayáis ¡No! ¡Adiós, adiós! ¿Qué has hecho? Fritz, fritz el último ¿Qué risa de partida, tronco? ¿Es paniquero? ¿Qué ha pasado? ¿La tira es paniquero? ¡Paniquero, tío, es paniquero! Le quería dar con el culo la espalda Y se ha llevado un martillazo de Smash Alguien que lo haya clipeado, por favor Alguien que lo haya clipeado, sí ¡Adiós! ¿Qué me llevaba puesta? Hostia, es que le he visto hacer algo raro Y digo, no sé He paniqueado Digo, no, me está cuchillando ¿Qué está haciendo? Y estaba sacando el martillo Y estaba sacando el martillo de Thor Tiene que tener la cabeza en litoral Tengo clip, chavales Tengo clip Pero esta gente como el Soro 1 y Platino 3 Jugando a martillo Estos son como yo A lo mejor también tenía carta Muy raro, tío Esta gente jugaba muy raro Queda ahí en el martillo Justo como atrás la vuelta Pásalo, pásalo Sí, sí, tengo el clip Tengo el clip Lo que pasa es que lo edito cuando acabe la partida Que la vida me da para lo que me da ¿Puedes abrir? Porque no hay eléctrico ¿No? No Vale, solo hay Aruni Tirad ahí, eso es ¿A izquierda ni nada? No, hazte con la posi, corre Hazte con esta posi Y voy para allá No, no, con la puerta Se ha reforzado, ¿eh? Sí, sí, pero O sea, ha reforzado Caído abajo Vale, el que había subido a reforzar Está abajo, chicos Me da una llaga Espera, Estevin Que rompo los alambres Quítate, por favor Escucha, no hay nadie en Pilar Podéis tomar Pilar ¿Seguro? Sí, estoy bajando el rojo Y brincheo, ¿vale? No, pero no uso macros, hombre Hay en Tachanka, Kerr ¡Alivás, Vaya! ¡Viva, Kerr! ¡Alivás, Vaya! ¡Alivás, Vaya! Me aluma Pilar Pilar, Tachanka, pasillo de Pilar Me pepean Cuidado que os pueden rotar por atrás ¿Tachanka muerto? Cuidado que os rotan por atrás Y ha rotado por el... Por Bunker, por Bunker Me luce muerta Ay, joder Es que no tenemos que haber bichado Y las demás, joder Esa rotación ha sido una mierda Ah, no pasa nada Ay, joder, no he visto No lo han liado, ni lo han liado por ahí Por atrás ha sido Algo... Sí, un poco ambiguo Sí Vale, con mucha calma Son muy lentos, ¿vale? Están muy desorganizados Voy a meter en trampa Voy a jugar tranquilamente Punto Les están tirando el carro Estaba en el séptimo swing Me flipan los títulos de tus directos ¿Por qué será, Strat? La ropa de niño no lo hagáis Espérate que ya voy yo Ah, que vas a hacer el cepo táctico Ahí está Encima táctico Encima táctico, o sea Es que ese cepo te lo comes Sí o sí Sí, ese cepo es maravilloso Es un cepo táctico Encima táctico Vamos para allá Nico, va A tope A tope, jefe de equipo Un black Un black Metana grande ¿No abre el blabber eso o qué pasa? Maverick abriendo Yo creo que tira la pinta Por ahí me está viendo Nada en el caso Esto huele a piña para quitar los bandits ¿O no? Entra por debajo Espera Nico, espera No, si le metí ojalá Ey, zorro, zorro uno Cuidado, piña, piña Rápate Tiro C4 Mira la pared como si fuese a hacer algo En la mierda, en torre Han rato doble ventana Estará picando Maverick muerto No se va a abrir el maverick Ayuda, ayuda, ayuda Salty, ese llega algún momento que entra O sea, que chill Mierda, me mata desde el agujero de maverick El negatif ese está en armario Que es el peligroso Cuidado Nico, no asome, no asomes El peligroso está en zorro Por ahí, ¿vale? Que ese es el que manda Sí, me puse a uno Sin mira, what the fuck Eh, me hace un bukake hoy Tiene un bloc blackware, ni caso No, el blackware que se pudra Bustia Nico Vale, mono Black es el escudo Cuidado, Enrique Déjale, déjale No, pírate 30 segundos Uno en ventana, otro por zorros Aprox Zorro, sí, el ace Vale, tira un nemuo Rompe algo Vale, sigue en zorro Rota ático Están los dos en ático O sea, en ático Nico Cuidado Está el cepo Juega el cepo Nico Que tiene que entrar disparando Cúbrete con la bomba Coño, que ático Que está en ventana doble Blackware Coño, ese también Hemos dicho ventana doble Y el zorro en ático No, ha dicho los dos en ático 10 segundos Tranquilo, 10 segundos Tranquilo El cepo táctico El cepo táctico Encima táctico Encima táctico Míralo, míralo Conk Es de botántico, tío Es que funciona Es maravilloso Tal cual, tal cual Cuanto lo he oído El punk He dicho Madre mía Cómo estamos con los calls Tú Que yo no sé No, no, pero Habíamos Sí que es cierto Que Miguel Has dicho Que estaba Habían dos Mierda El otro El blabber Seguía en ventana doble O sea, yo juraría 12 kills Tú Ya me lo confirma David Que has dicho Dos Sí, sí, sí Pues igual lo he dicho Como previamente había dicho eso Se me ha liado Vale, vale Vídeo 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 Vídeo